El presidente Donald Trump dijo no tener idea sobre la existencia de grabaciones de sus conversaciones privadas con el exdirector de la Oficina Federal de Investigaciones, James Comey, tras semanas de especulaciones que incluso motivaron la intervención del Congreso. En un par de mensajes en su cuenta oficial de Twitter, el mandatario buscó poner fin a las teorías conspirativas que él mismo generó por la misma vía, luego de que en mayo pasado sugirió la existencia de tales grabaciones, dos días después que destituyó del cargo a Comey. Con todas las recientes comunicaciones electrónicas reportadas, monitoreadas, interceptadas, revelando filtraciones ilegales de información, no tengo idea si existen o no grabaciones de mis conversaciones con Comey, indicó el mandatario en uno de sus dos mensajes emitidos esta tarde. Trump aseguró, yo no hice y no tengo ninguna de tales grabaciones. La posible existencia de esas grabaciones aflora después que el propio mandatario aludió esta posibilidad en su mensaje de mayo pasado, que fue interpretado por algunos como una abierta amenaza hacia el exjefe policiaco. James Comey esperó que no haya grabaciones. De nuestras conversaciones antes de que él las empiece a filtrar a la prensa, escribió entonces el mandatario. A partir de entonces, Trump y la Casa Blanca rehusaron aclarar el mensaje, pero eso no evitó al Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes pedir a la Casa Blanca entregar tales grabaciones, en caso de existir, poniendo como plazo este viernes para el cumplimiento de su solicitud.